Cielito lindo De tu casa a la mía Cielito lindo No hay más que un paso Ahora que estamos solos Cielito lindo Dame un abrazo Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Cielito lindo No llores más Canta, canta y no llores más Canta y alegra tu corazón Canta, canta y no llores más Ven, sonríe, sonríe y no llores más Canta, canta y no llores más Mira que chévere me siento yo Canta, canta y no llores más Cuando te veo a ti cantar Canta, canta y no llores más Cielito lindo Cielito lindo No llores más Canta, canta y no llores más Canta y alegra tu corazón Canta, canta y no llores más Ay, ven, sonríe y no llores más Canta, canta y no llores más Mira que chévere me siento yo Canta, canta y no llores más Canta, canta y no llores más